... ¿Estamos todos? ¿Periodista desconocido? ¿Pero? ¿Periodista desconocida? Ah, muy bien, muy bien. ¿Esto es foto o video? ¿Virio? ¿Es quiens fotos de un que está... ¿Esto? 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 ¿Esto es foto? Oye, este es el espectáculo. Es verdad, este es fuera, fuera. El Wall-E, el Wall-E, el Wall-E de las fotos. ¿Vale? Vamos. Ahora después hacemos más lío, ¿no? Espérate, no. Es que te veo. Es que te veo. Esa también brazo. ¡Ay! Distrito 2, sección 16. Distrito 2, 19. Distrito 2, 19. Distrito 2, 19. Distrito 2, 16. ¿Está blanco? Hola. Pero... Me parece... Sí, ya, 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 pero... Es la A. El carnero lleva en la mano. Es aquí. Es aquí. Es aquí, es aquí. Es aquí. Sacamos el carné. Que nos identifica. Hola. Vamos a revisar. No vaya a ser cosa que me haya equivocado. No creo que me equivoque. Luis Vico. ¿ находится, Luis Vico o Rafael? Por ahí. Por ahí. Rafael. 4, 3, 5. 4, 3, 5. 4, 3, 5. Voto. que pasen ustedes un buen día todo el mundo a votar todo el mundo a votar es un día de fiesta para la democracia me dais sorpresa me dais sorpresa te parece aquí aquí ponerse la sombrita ustedes que estéis los que tenéis que estar cómodos si se pongan ellos la sombra no es el sol usted debe decir don carlos te quedan mucho un pasito más para adelante conmigo conmigo hemos liquidado conmigo hemos liquidado son nuestros poquitos quemados si nos ponemos para el árbol mejor venga 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 a blanco bueno rafael día es importante día que teníamos una cita muy especial para usted si si yo creo que es especial para toda la candidatura para toda la candidatura pero yo creo que especialmente para Algeciras Algeciras abre hoy un periodo de cuatro años y esto es una especie de sorteo es un día en el que las personas pues depositan su boleto a ver si les sale el premio y si Algeciras tiene suerte hoy le ha podido tocar la lotería entonces esperemos esperemos que Algeciras le toque la lotería y pueda vivir un premio durante cuatro años ¿algún mensaje para la ciudadanía en el día de hoy? pues que vaya todo el mundo a votar que cada uno vote conciencia lo que crea mejor para Algeciras y seguro seguro que entre todos y todas vamos a construir una Algeciras más humana, más amable todos los problemas tienen solución la cuestión es ponerse en anda e intentar resolverlo uno a uno así, a votar ese es el mensaje que Andalucía adelante Andalucía en Algeciras quiere ofrecer si, si, esas incidencias curiosamente están muy circunscritas a una barriada porque son colegios que actúan en la barriada de la Bajadilla pero bueno, más allá de entre comillas una anécdota yo creo que es bueno que aprendamos de estos pequeños errores y que las próximas que serán dentro de seis meses porque las estatales están ahí pues ya estén resueltos otro de los temas importantes es que la Junta Electoral tiene que actuar de manera eficiente porque no puede haber propaganda electoral a 50 metros de los colegios y eso se puede perfectamente evitar cuando se hace el reparto de zonas donde se pueden ubicar las correspondientes publicidades de campaña entonces con esas dos podemos decir con esas dos enseñanzas yo creo que podemos canalizar bien en el futuro muchas gracias a todos ustedes gracias Rafael Gracias.